Date vuelta para que la gente quiera mirar el trasero de puro Hola amiguitos, estamos en un nuevo video donde hoy vamos a jugar Unos mapitas, o un mapa, según si este mapa dura 48 años Vamos a estar jugando Guerrismo modo terror Y es muy bonito porque parece que es un hotel Resort, así, así que nos vamos a encontrar con Cosas muy bellas, una playa por allá, bikinis y Cosas así espectaculares Eso es lo que está detrás de esa puerta que dice Si tú te atreves, claro, ¿quién no se va a atrever a ir a la playa o no? Claro ¿Por qué me lo dice? Como sonriendo ¿No me cree? Vamos a la playa Si no lo veo, no lo creo ¡Oh, esto es la playa! Claro, es como el meme del chocolate Si lo veo ¿Usted me cree, padre? Solo si lo veo Halloween No, mentira, del 2017 En alguna parte de la tierra Específico En alguna parte ¿Tiene música esto? Se escucha un poquito acá ¿Qué pasó? ¿Te lo han asustado? ¿Dónde está el teléfono, señor puro? ¿Dónde está el teléfono? Mira las piernas A ver ¿Qué tienen de un pierna? Son de goma ¿Dónde está el teléfono, señor puro? ¿Y el teléfono? No te cuide Acá hay un ratón, mira Ok, parece que el teléfono está bajo No tenemos celulares, mira De color ¡Ugly! Mira, la persona que vive aquí Tiene el ego súper bajo Le puso ugly ahí al lado del espejo Literalmente No, ugly es Porque no se me ve la cara Obviamente Ya, vamos a buscar el teléfono Ah, aquí está Teléfono ¿Aló? Yo, dude Yo, dude ¿Qué dice? ¡Ah, es un canal para niños! Bueno, no para niños Ya, fantasma y and shit Ah, vale Su casa es de la 666 ¡Oh! Debe estar ahí al lado de la playa Con los bikinis Sí, hermano A ver Revisemos ¿Esta es la casa 666 Donde estamos ahora? Oh Toma, mira Ahí No, me los he comido yo los dos No, perdón Aparece que hay un mensaje Porque está parpadeando ¿O...? Ah, no Ah, sí What a story, Mark Ah What a story, Mark Es como el meme ese antiguo De... De la película de The Room Ven, ven para acá Aquí nosotros ponemos A los parientes que ya se fueron Mi peluche está aquí Uno de estos soy yo ¡Oh, puro! Revivió Ahora nos vamos Literalmente Ojalá fuera así en la vida real Bueno, tío Ya estoy de vuelta ¿A que me he perdido? Sí Que salimos a la calle Y ahora vamos a la playa Bien A plenas 3 de la mañana ¡Vamos! Oye, ¿no es malo Cuando hace de día calor? Oh, aquí está su casa La 666 ¿O no? Sí Uh, puso velitas Y todo Ah, porque Halloween Es cierto Yes ¿Pero quién pone velitas? ¿O igual la ponen? Porque me gustan mucho Y me las voy a robar Ups ¿Qué dice? Warning Me contented ¡Oh, no! Un glory hall ¿O no? ¿Pan abajo? No 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 Menos mal que tengo un cubito al frente Ahí La censura Le da apuro ¿Dónde te sentaste? Te sentaste en el pastel Toma ¿Qué está pasando ahí? Lleva ¿El que lleva? No se puede Alguien está sufriendo ahí adentro Pero no No se puede No se puede abrir ahí Hola ¿Hay alguien llorando? Sí, vamos a tener que rescatarlo ¿Será porque tenía diarrea explosiva? Lleva 30 minutos Lleva 30 minutos encerrado en el baño ¿Se puede abrir? Eh, hay cosas ¿Moneda? ¡Oh, me agarré un palo! Espera ¡Ah, no! Pensé que era un palo ¿Es esto un cuchillo? Ah, es un machete Toma No, no, espérate Nos vamos a matar Literalmente yo Ya supongo que No, no me puedo No me puedo coger Supongo que Con esto podemos abrir la ¡Oh, carajo! Toma Toma Ahí estás, cago Toma Mira, mira, mira Toma ¿Cómo era que te agachabas? Ah, ya Sí Un poco alto, ¿no? Ya Ok, acabamos con el Con el dueño de la casa Que tenía la diarrea explosiva Parece que fue tan explosiva Que quedó sin encabeza Literalmente Se explotó demasiado Yo creo Salió la mierda por arriba Como una fuente Literal Oye, pues tiene restos marrones, ¿eh? Así que yo creo que sí, ¿eh? Esta es la última pelea Del Dr. K, Kukuro Es una alternativa de Change Jamás estás Mira, tenemos más casa por allá Quizá Quizá hay que ir por ese lado A ver ¡Ay, un perrito! ¿Eso se escucha? Sí Toma, pero ha partido Los tres de golpe Sí, un oye, hay otro Toma Toma, vaya tortón, me ha dado Toma, toma, toma Toma, toma Toma La verdad es que ni idea Creo que son esas cosas Que nos sueltan Así en plan Que nos hemos tomado antes Esas cosas de aquí, ¿ves? Ah, ya, come Come puro Come I'm good Ahí No, entonces yo Uy, mira cómo está decorada La casita Literalmente Ah, no sé si sea buena idea Venterse por ahí ahora No, se dividen los caminos A ver, yo por aquí Tú en la grande O los dos entramos Se abre No ¿Qué está haciendo usted? Toma Vale ¿Qué fue eso? 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 Toma, toma, toma Una paliza gitana Le hemos metido bucaque Ya no hay nada más Parece que Solamente entramos Para que Matara ese bicho Literalmente Solo para darle una paliza A ver ¿Qué tenemos a este lado? Oh O sea Parece que comí Algo de armadura Entonces Espera Abre Antes de Siempre hay que tocar El timbre ¿Qué? Un Un sonido de bicicleta ¿Sí? Ahora por favor Dulce Truco Puro Truco Puro Truco Nada Vandalismo Señor Puro A ver Me voy a bajar Bajemos por acá mejor Porque parece que es la única Entrada de la casa Toma No 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 Te arruiné Ahí está Ahí está Ahí está Eso se nos vino con nosotros Es mi hijo Hasta que tenga hambre Y me lo coma Mete a tu hijo por ahí Por la cruz A ver ¿Sabes quién es lo que ve? Papá 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 Literalmente Se está ahogando Oh volvió ¿Un botón? ¿Hay un millón de botones? Yo te voy a enseñar Aquí hay otro botón Porque hay un millón de botones Ahí está Hay un millón de botones A ver Ah Tienes razón Este Aquí arriba Se puede subir Creo que es que hay que pasar por otro lado Se ha abierto Se ha abierto Ah ya Ahí estaba el otro botón Sí era como un puzzle Pero esto no era una mesa ¿Qué? Era una mesa Oh Aquí hay una llave Mira Ahí la agarré Toma Ya esa llave Será para agarrar Agarrar Para abrir la casa ¿No? Sí Coge la casa y se la lleva En plan La agarra No mi hijo ¿Cómo? ¿Mi hijo? Las patas de Puro ¿Por qué no puedo subir? ¿Qué ha pasado? Estaba con Estaba cogido detrás de ti Salta Ahí está Puro Puro Sal de ahí Puro Tengo miedo Puro Mi hijo Mi hijo Ah Es que iba a buscar a tu hijo Bueno Ahora que tengo la llave Yo supongo Esta llave Abre Parece que no abre Toma Canasta No faltó por ahí No Canasta Toma Bien hecho Toma Canasta de Puro Ahora yo Bueno No me salió Abajo de la escalera De espalda Ok Aquí parece que vienen Los screamers Los Los Venga hijo Venga hijo Venga hijo Vete por el delante Pero puedes Sálvanos ¿Cómo lo trata su hijo? Ahora lo tengo yo ¿Ahora está ahí? ¿Ahí venimos? El sentido de la orientación Mío es súper malo Así que Por acá venimos O sea por acá venimos Esto es el camino a la playa Confía en mí Sí Uh Aquí hay Sangre Debajo de la puerta Oh que rico Que rico Por favor quiero sangre Mi Llave no sirve para nada Mira acá hay otra puerta Esta está rota Así que aquí sí podemos entrar Si la destruimos Así Así terminó El de la diarrea Era pura diarrea Lo que está saliendo Debajo Oh Como cambio Como Ahí está Wait Oh 374 de ammo Oh yo también Tengo Bien Oh mierda Parece que te estoy quitando De vida de verdad No creo que no No Tú tienes 155 No te bajo Vida infinita Espera Espera Que se te acaba De pasar algo Hermano ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oh Puro es inteligente Yo pensé que el Dr. K Era el inteligente Del grupo Ay te puedo soltar Vamos Date vuelta Para que la gente Quiere mirar El trasero de Puro Este no se abre No No Pero yo si me abro Uno no diría eso Tú eres el fake No Esta va a ser la parte Más vista Del gameplay Literalmente Se abre Ah se abrió Bien Yo creo que voy a seguir Con el machete Por ahora Porque aquí hay otra llave La agarras tú O la agarras yo La agarras con la pistola Yo creo que Ahora tenemos la llave Para poder abrir La casita ¿O no? Oh What the fuck Dispara Para seguir Machete Pero como corre Toma Oye que se demora En cargar esto Toma ¿Pegas fuerte? Ya le voy a dar Machetazo Ahí está Machetazo Ahí está Ah de veras Aquí Esta no se abre Tampoco Uy pues hoy Pase un monito Ahora si se puede abrir ¿Dónde? 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 ¿Dónde está Puro? Puro vuelve Ahí viene Jugador Player 2 Robo el alimento Parentillo Vamos Este castillo encantado Parecido a Secret Light De Slendy To Bees 3 Eh Eso igual Me gustaría jugar En Slendy To Bees ¿Eso qué es? Uh Cuando quieras Yo lo descargo En la torre de Babel Vivían 50 cigarros Vivían amontonados Hechos todos de papel Oh Un temazo ¿Lo conoces? No Uno a uno alineados Va a salir algo de ahí Y el más pequeño Era aquel Y se llamaba Gabriel Que ese ruido Que ese ruido puro Oh Es que el slime se me está derritiendo You need something to blow this up Bomba ¿Qué está una torre? Ah porque los monstruos aprendieron Que no tienen Vamos a buscar TNT Oh que venga Que venga Que venga el creeper Aquí hay bomba Ay pero ¿Por qué no? ¿Dónde? Ahí está Ah 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 Justo había una bomba Ahí cerca Como que Es como si los monstruos Quisieran que Que siguiéramos A ver Ayuda ¿Qué te pasó? Me quedo encerrado ¿Dónde está? Que la bomba No ayuda No 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 tengo idea No estamos en la playa No estamos en la playa No estamos en la playa Todavía no Falta un poquito Falta un poquito Falta un poquito Puro No te desesperes Que no sé Cómo ponerla Bomba 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 Editor del video Pongo una bomba Eso La verdad No era No mentira Llegamos a la playa Llegamos a la playa Increíble Oh 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 Oh